Tengo ese dolor permanente en el alma de que mi hijo está enojado conmigo y la verdad es que tiene toda la razón. Yo no tengo nada que decir. Yo sé que le he causado dolor a mis hijos, le he causado dolor a mis sobrinos. Yo tengo un sobrino que físicamente es parecido a mí, sufrió mucho bullying. Mi hija sufrió bullying también. ¿Qué les decían a ellos en el colegio? Tú tienes un ladrón, tu papá es un ladrón, que devuelve la plata. Niños de 6, 7 años, 8 años, 10 años que repiten las cosas que dicen los papás. Oye, es que hay un Israel en el curso. ¿Y qué es del ladrón? ¿Cómo se... ¿Cómo se...